El día de hoy vamos a hacer dos clases, debido a que había una ronda en el Susi Logos que tiene clases en 8, pero en 8 es feriado, así que no creo que quedan bien, como yo, así que no puedo hablar todos. De igual manera, las clases sí no van a ser contentas, no gusta hablar demasiado, porque sé que se va a hablar. Realmente no sale que tengo que hablar sobre un poquito de psicología y legado, pero bueno, creo que eso sobre el tiempo. Siempre nosotros, cuando vamos a evaluar a un paciente y lo vamos a enfocar desde el punto de vista de gastroenterología, siempre yo les voy a recordar a ustedes, decirles que la historia clínica es lo más importante. Con una buena historia clínica, yo creo que pueden llegar a más de 50% del éxito para enfocar o plantear un buen diagnóstico. Después ya va a ser lo que es el examen físico y los examen complementarios que ustedes puedan solicitar para con su paciente. Vamos a empezar sobre los antecedentes personales, son muy importantes. La edad es muy importante cuando nosotros enfocamos a pacientes. Lo que pasa es que en grupos hemos tenido la oportunidad de ver a unos pacientes con hemorragia digestiva. Digamos, para mí es importante la edad, porque si yo veo un paciente joven, probablemente mi principal causa, lo que yo sospecharía, sería que sea una enfermedad ulceropéctica. Pero si viene un anciano, obviamente que ulceropéctica va a ser una causa importante para mí, pero ya tengo que pensar que también podría ser una anunplasia. Yo no digo que un joven no pueda tener cáncer, pero es mucho más raro. Entonces, en los jóvenes y adultos siempre pensar en enfermedades infernatorias, infecciosas o trastornos funcionales. Y en ancianos, también, obviamente que podemos sospechar esas cositas, pero ya además agregarle la posibilidad de una anunplasia. Con respecto al sexo, hay algunas enfermedades que son más frecuentes en mujeres y otras más en hombres. Pero es que no hay un problema también. Con respecto a hombres, en las razas de lengua, labio, estómago, usar gasto venal. Y en las mujeres, yo por un problema hormonal, los problemas vesiculares, como cálculos, gáncer de vesícula, y algunas enfermedades hepáticas autoinmunes, que tenemos que cuenta, como la hepatitis autoinmune, la gonagitis biliar primaria, entre otras. La ocupación es importante, también como un antecedente. Digamos, en un personal de salud, nosotros estamos predispuestos a que, accidentalmente, podamos pinchar, o sea, si puede adquirir alguna enfermedad, HIV, hepatitis b, hepatitis c. La raza, blanca, la gonagitis, por la mayoría de nosotros, fiscisos. Lugar de origen también es importante. Hay algunas zonas endémicas de hepatitis b, como por ejemplo, las personas que viven a la hoja y viven a la hoja y nacen en una cierra central. Con respecto a los hábitos, importante, sobre todo, si se enfrentan a pacientes con cirrosis hepática, es muy importante ver a qué edad es de su consumo de alcohol, su patrón de consumo, cuántos días toma, qué toma. No es lo mismo tomar cerveza, que tomar vino, que tomar pisco, que tomar ron, whisky, que ahora toman gin, no sé, tantas cosas que se toma ahora. Medicamentos, también preguntar qué medicamentos consume el paciente, si es que se acuerda, obviamente. Con respecto al examen físico, bueno, ustedes ya saben que la abdomen se divide en unos segmentos, hipocondro derecho, epigastrio, hipocondro izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio, posillaca derecha y posillaca izquierda. Ustedes, cuando se enfrentan a un paciente con dolor abdominal, es muy importante que puedan localizar o puedan discernir qué parte del abdomen le duele al paciente. Aunque a veces es muy difícil, porque hay adómenes, oye, dolidos abdominales que son un poco sordos, que son un picerales. Entonces, el paciente no lo logra ubicar bien. Pero una vez que el paciente logra ubicarlo bien, para episodios, es importante ver qué órganos están comprometidos en ese segmento. Como por ejemplo, en el hipocondro derecho, está ubicado el lóbulo hepático derecho, el colon transversal, o el ángulo hepático, la vesícula, el estómago. Entonces, si yo veo que un paciente tiene dolor en el hipocondro derecho, inmediatamente yo ya tengo que estar pensando en esos órganos, y comenzar a indagar qué síntomas pueden confirmarme si tienen algún problema en esos órganos. En el hipigastrio, tengo el estómago, tengo el lóbulo hepático izquierdo, tengo la orca, tengo la cabeza, el páncreas. Acá algunos problemas también cardiovasculares producen dolor en el hipigastrio, o también problemas en los pulmones. Tenemos acá, digamos, en el fósil de aquí izquierda, y un poquito más fácil, tenemos el colon simoides y si es una mujer, anexos. Entonces, a lo que yo quiero llegar acá, que dependiendo el segmento que ustedes ocupan, dependiendo la localización del dolor, ustedes ya tienen que imaginarse o ponerse a pensar qué posibles órganos pueden estar afectados. Un poquito más, más o menos, de lo que acabamos de hablar. Una vez ya he hecho, digamos, la parte de la anamnesia del paciente, sacar los antecedentes, ya comenzamos a la parte del examen físico. Ustedes saben que el examen físico se divide en cuatro pasos, ¿no? La inspección, la palpación, la recusión y la auscultación. En lo que es abdomen, obviamente que es lo mismo, pero vamos a adelantar la auscultación. Inspeccionamos y después auscultamos. Luego percutimos y luego palpamos. ¿Por qué no auscultamos primero antes de palpar o percutir? Porque si nosotros primero palpamos o percutimos, puede que aumentemos o hagamos que aumente los ruidos hidraéreos. Entonces, cuando nosotros escuchemos, puede que no sea algo, digamos, un falso positivo. Es por eso que primero se prefiere auscultar, luego de la inspección por el tema. Con respecto a la inspección, tenemos que describir la forma del abdomen, si es glando, si está distendido, si es globuloso, si es globuloso, si hay presencia de hernias, como acá vemos una de arte umbilical, una de arte empigástica, si hay presencia de cicatrices, si hay alguna asimetría, como vemos en la figura de acá, si hay lesiones en la piel, circulación colateral, lácteos abdominales, entre otros. Ya, ese es su tiempo para examinar el abdomen. Con respecto a la auscultación, yo no sé si ustedes son curiosos, pero yo cuando estaba también estudiando semilogía, lo que yo hacía, o lo que hacía una mayoría de mis amigos, escuchaba yo. Ustedes, se supone que son sanos. Puede que por ahí tenga alguien, ojalá que no. Entonces nosotros, digamos, cuando ya me enseñaban a percutir, yo estaba como tarado, percutiéndome todo el rato. O escultándome, y me escuchaba yo sentí lo mismo, mi ojo vesicular. Porque es lo normal. Mientras ustedes logren identificar lo normal, inmediatamente cuando escuchen algo normal, les va a llamar la atención. Capaz no sepan qué es, qué sea. Pero ya van a saber que no, no es normal para ustedes. Entonces ahí van a poder, yo creo, encontrar algo. Con respecto a los ríos celadarios, los ríos celadarios, de 5 a 30 aproximadamente por minuto, son suaves, continuos, dependiendo de la patología que ustedes estén presentando, puede ser aumentado, puede ser disminuido, pueden cambiar los timbres también en los ríos celadarios. ¿Se puede escultar soplos? Sinceramente, nunca he escuchado, bueno, hasta el momento nunca he escuchado algún soplo abdominal. Que puede ser de la orla abdominal, que puede ser de las arterias fernales, o de la arteria mesentería. ¿Seguro a ver escuchan? Bueno, es suerte la suerte. Después viene ya la parte de la percusión. Normalmente nosotros debemos empezar a percutir a nivel del epigastrio en dirección a tres puntos, a la posibilidad derecha, a la posibilidad izquierda y al hipogastrio. Lo que demuestra esta imagen, que creo que les acabo de su libro, si no me equivoco, es la predisposición, digamos, de la matidez. Normalmente en las asitis, la matidez, bueno, tiene esta forma de acá. Y cuando encontramos mate, que es toda esta forma de acá, puede ser por un globo vesical, por alguna acumulación, por las mujeres, por el útero. ¿Ya? Esta es una maniobra que se llama matidez desplazable. Lo que se hace es que el paciente se ponga en el cúbito lateral, sea izquierdo o derecho, para que el líquido acíclico, que digamos estaba puesto acá, descienda. Entonces, de lo que era mate, probablemente se escucha sonoro o timbáneo. Entonces, todo en vibrador, por favor. Después, este es el signo de Loreada, el signo de Loreada lo vamos a poder percibir a las personas que tienen asitis. Lo que se intenta en el signo de Loreada, se coloca una mano dominante, en el lado izquierdo, derecho, como quieran ustedes, y con la mano contralateral, en la posición contralateral, se comienza a dar unos toquecitos en el abdomen. Y lo que siente una en la mano, son como olas de agua. Y ahora, ese es el signo de Loreada. Obviamente, que va a ser más, se va a identificar mejor en pacientes que tienen bastante asitis. Pero son algunas maniobras que nosotros tenemos que investigar o buscar en las personas que tienen asitis. Con respecto al espacio de Traube, he estado ubicado por el labor de costal izquierdo, la maldidez pericárdica, y el vaso. Normalmente, este triángulo de acá debe ser sonoro. Pero, va a haber algunas patologías que puedan volver más de esta zona. Que puede ser la esploma megalia, la rama arterial izquierdo, tumores del estómago, o hepatomegalias muy marcadas. Ya yendo a la palpación, tenemos una palpación superficial, una palpación profunda. La palpación superficial es normalmente con una mano, es la mano dominante. ¿Ya? Siempre tienen que ubicarse en el lado derecho del paciente, probablemente eso ya lo sé antes del inicio. Con la palpación superficial tienen que ser ordenados. Si quieren empezar del lado derecho, no tengan ningún problema, pero siempre traten de examinar todos los argumentos para que no se les pase nada. Son pequeñas compresiones que se hacen del abdomen en forma circular para ver si hay sensibilidad y para ver si palpan o no alguna tumoración. Normalmente no se debiera deprimir más de un centímetro la pareada de ovina. ¿Ya? Es como que van tanteando si este paciente presenta alguna normalidad o dolor. Atentos, listo, que te estoy viendo. Después, en la palpación bimanual. La palpación bimanual, ya o la palpación profunda, como su nombre lo dice, usamos las dos manos. Lo que tratamos es como si fuéramos a escarbar un poquito, como si fuéramos a escarbar tierra. Ahí tratamos de buscar, bueno, si en la palpación superficial encontramos alguna lesión, en la palpación ya profunda comenzamos a discernir un poquito más, a investigar el tamaño, a investigar la dureza, la superficie, si hay asimetrías, si hay dolor, si hay dolor. Esta es una disposición que es la de, me da, si no me equivoco, que es una sobreposición, pero de los dedos índices con los dedos medios. ¿Ya? Realmente no uso esta yo, yo uso la sobreposición total de las manos, como una de, la de enganche. Esta maniobra de chaujar es para palpar hígado. Lo que se hace con la mano izquierda, se coloca en el dorso del paciente, bueno, en la parte dorsal, en la parte dorsal del paciente, y con la mano derecha, en el abdomen superior. Y en la parte, como nos dice al paciente, justamente cuando inspire, empujamos la parte de abajo, y se supone que debiéramos colocar el hígado en la mano dominante. La de Gilbert, se trata de colocar la mano perpendicular, es como si subiéramos los índices con los medios, más o menos así. Y comenzamos desde abajo, desde la posibilidad derecha, y comenzamos a subir, enganchando. De igual manera, cuando ya llega, llegamos al reborde costal derecho, se dice al paciente que inspire para ver si palpamos el hígado. Y esta es la que yo realmente gusto más, y la que usamos una mayoría, que es la de Matthew, la de enganche. De igual manera, ponemos en esa posición las manos, como si subiéramos aganchando algo, y empezamos desde la posibilidad derecha, y comenzamos a subir, a subir, a subir. De igual manera, cuando llegamos al reborde costal derecho, se dice al paciente que inspire para que nosotros podamos palpar el hígado. Con respecto al brazo, va a ser únicamente difícil de palparlo. Está ubicado, bueno, profundamente en el hipopondo izquierdo, mide aproximadamente 13 centímetros, un peso de 150 o 200 gramos. El polo superior es posterior, está ubicado en la misma costilla, y el polo inferior es anterior, a nivel del ángulo esplénico, del colon izquierdo. Una de las maniobras yo creo que va a ser un poquito más sencilla es colocar al paciente en decúbito lateral, bueno, pero intermedio, no está tan lateral, pero ni tampoco en el dorsal, como que en el medio de esos dos. Si con una mano izquierda se debiera presionar un poquito la parte del hipopondo izquierdo con la mano derecha, o no con la mano dominante, intentar palpar el vaso. Un poquito difícil, a menos que de repente haya un hipopondo legal de considerar. Son algunos puntos que ustedes debieran de saber cuando ustedes examinan el abdomen. Tenemos el punto del músculo que está ubicado en el rebote costal derecho con la línea medio clavicular. Normalmente este punto positivo se va a presentar en las personas o pacientes con colesistitis aguda, ya que es el punto muy importante. Más allá de ese bolero van a hablar del signo del músculo. Tenemos el punto de Bacurne que está ubicado entre el tercio externo y los tercios internos, en una línea imaginaria que empieza en el esquino ya cartero superior a los trigo. Este punto de acá si está positivo no se le daría que estaríamos ante la tendicitis. En el lado contralateral que es el signo bueno, el punto de Bacurne izquierdo puede ser positivo en pacientes con diverticulitis. Tenemos los puntos renulaterales a nivel del ombligo al cosadito tenemos los renulaterales superiores y de 3 centímetros debajo aproximadamente tenemos los puntos renulaterales medios los inferiores no nos podemos palpar tenemos que acercar. ¿Qué más de los puntos? ¿Con examen físico alguna pregunta, duda? ¿Cuál es el que no es nada difícil? Yo creo que es práctica y por ahí aprender algunas maniobras. Palpación superficial palpación profunda y por ahí algunas maniobras que puede ser la de enganche yo creo que es suficiente con eso. ¿Está todo bien? Continúo. Entonces ahora vamos a hablar sobre náuseas y vómitos. Realmente náuseas es un síntoma demasiado específico con muchas enfermedades que pueden producir náuseas y muchas enfermedades que pueden producir vómitos. ¿Ya? Normalmente las náuseas pueden preceder al acto de mesis puede ocurrir de manera concomitante o de una manera o sola de cual manera. Es una respuesta como la dije sintomática inespecífica a un montón de enfermedades. El vómito o hemesis también lo pueden encontrar en la literatura que se define como la expulsión causada de contenido gástrico hacia la boca. No entiendo ¿Por qué no ponen el vibrador? Algo tan sencillo que el vibrador se ve como la expulsión. Las náuseas es la sensación de urgencia inminente de vómito. ¿Ya? Suele percibirse a nivel de la garganta o a nivel de la gigas. Ahora, cuando el paciente está nausioso también puede haber síntomas concomitantes. Puede acompañarse teleforesis, de intersalivación, o sea, la orrea, sudoración. Arcadas son movimientos espasmódicos de interrupción abrupta de la respiración. ¿Ya? Con la glotis cerrada. La respiración es el bueno, el regreso del contenido gástrico hacia la boca pero no se expulsa. Y la rumieción es lo que bueno, luego de la respiración puede ser seguida nuevamente de masticación y de fusión. Ya esa es la rumenación. Normalmente son problemas psiquiativos. Con respecto a la fisiopatología de la nausea tenemos que recordar que el centro del vómito está localizado en la porción dorsal de la formación reticular lateral. Ahora, a nivel de esta zona van a llegar muchas zonas aferentes que puede ser del vestíbulo, puede ser de sistema nervioso central, puede ser del estómago, de varios lugares, hasta por medicamentos porque hay algunas zonas de quimio-receptores. Ahora, con respecto al aparato laberíptico que está ubicado en el oído interno, va a enviar señales aferentes, mejor dicho, a través del núcleo vestibular hacia el centro del vómito. Con respecto al tubo digestivo, las fibras vagales aferentes se proyectan primero para el núcleo del A solitario y esto de ahí al centro del vómito. Después tenemos la zona desencadenante de quimio-receptores que está ubicada en el área postrema que es la parte de acá del bulbo a nivel del cuarto vestíbulo y que puede ser digamos activado por fármacos, toxinas, entre otros. También va a haber la formación la participación de quimio-receptores. Tenemos los receptores serotoninérgicos como el 5H3 que van a liberar la dopamina y esta dopamina va a activar los receptores de C2 los cuales van a activar el centro del vómito. Como por ejemplo estos medicamentos el Ondacentrón que es un inhibidor del receptor del 5H3 y la metoclopramide que es un antagonista del receptor de C2 se utilizan mucho para los vómitos o las náuseas. Se dice que los receptores H1 y M1 están localizados en el vestíbulo y son, bueno, llenas farmacológicas en algunos problemas de la agrientitis o problemas del oído interno. La secuencia de, bueno, hemética se dice que en primer lugar se tiene que activar el centro del vómito a nivel de la constelencia cerebral y posteriormente el estómago se relaja el peristaltismo se inhibe aparecen las arcadas y por tercer lugar ya aquí viene lo que es el acto del vómito. Como les dije un ratito que va a haber síntomas concomitantes o puede haber salida de gas S por el recto por el aumento de la presión por las contracciones que se generan y la calivación puede haber arreglo cardíaco en algunos pacientes. Con respecto a la etiología realmente es algo muy somero o algo didáctico nada más de la etiología son muchas puede ser por medicamentos como por ejemplo en algunas agentes contra el Parkinson como el erodopa el bromocritina hay desergióticos analgésicos opioides que es frecuente en el uso del tramadol agentes quimioteráticos también marihuana ya cuando usan por largo tiempo infecciones que probablemente sea una de las causas más frecuentes que puede ser algún agente viral como el rotavirus o el aerodirus infecciones facialianas como el estafilocococo aureus hormonera chigela que pueden producir intoxicación alimentaria procesos infeccionados diversos como meningitis o titiseria entre otros trastornos endocrínicos endocrinos metabólicos embarazo como por ejemplo con mi grupo muchas veces nos llaman a ginecología por pacientes que están que tienen náos o vómitos pues dentro de ellos hacen hipermesis y también es una complicación de la gestación en el embarazo dice que las náos y vómitos aproximadamente presentan el 70% en el primer trimestre del PUC ya uremia cetocidiositia diabética es una complicación aguda de la diabetes militos hipercarcemia trastornos digestivos y pericordiales como enero euceropéutico trastornos funcionales la suparecia la suparecia hace referencia a la disminución de los movimientos peristáticos del estómago inflamación de cualquier víscera parteritis verticulitis colitis penicitis colesistitis y obstrucción intestinal esto es un reto por favor probablemente pregunte alguna de ahí ¿ya? 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 ya tenéis luego de examen ¿no? ¿ya? es un problema de emplearlo por favor léanlo porque siempre es importante saber un poquito de todo ¿ya? así que voy a pasar a la lámina y no voy a estar en su casa con respecto al cuadro ah miren un cuadro cínico pues bueno el cuadro clínico ¿ya? normalmente se recomienda un proceso de tres etapas la primera que es valorar el grado de los síntomas por ayudos a veces mi paciente lo manejo ovulatoriamente o del hospital entonces uno dos investigar las causas de las náuseas y los vómitos es importante es importante